En este vídeo vamos a estudiar las reglas de introducción de la disyunción. Y esas reglas se ven en el curso de lógica. Aquí tenemos las transparencias. Esto es el tema 2 del curso de lógica, matemática y fundamento, la página 11. Entonces, en el repositorio, el enlace correspondiente está aquí. Es decir, si le dais, ahí tenéis el enlace a los temas del curso. Y los que vamos a ver exactamente son los del tema 2. Bien, ahí lo tenéis, pero lo voy a dejar en la transparencia. Bien, para la disyunción tenemos dos reglas de introducción. Mirad, la primera regla de introducción de la disyunción, que se suele escribir de esta forma, el símbolo de disyunción, la i de introducción y el 1 porque es la primera. Y también tenemos la segunda regla de introducción de la disyunción. ¿Qué dice la primera? Pues si tengo una prueba de F, entonces también tengo una prueba de F disyunción con G, sea quien sea G. Para cualquier G tengo esto. Lo de la primera es porque la F la he puesto en la primera parte de la disyunción. Bueno, la segunda porque la G, que es el que supongo que tengo la prueba, la voy a poner en la segunda parte de la disyunción. Bien, pues vamos a ver cómo estas dos reglas la han representado en LEAN y un pequeño ejemplo de cómo hacer una demostración utilizando esta regla. Y como siempre nos vamos a la sesión y también, como siempre, empezamos importando la librería de tácticas, declarando que P, Q y R van a ser variables sobre proposiciones. Y lo primero que vamos a demostrar es la primera regla de introducción de la disyunción. Demostrar o B cómo está esta regla representada en LEAN. Bien, pues vamos a ver que si tengo P, a partir de P se puede deducir P o Q, sea quien sea Q. ¿Cómo lo represento? Bien, mi hipótesis que es P y además le pongo una etiqueta, H. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? P o Q. Bueno, como siempre es la primera vez que nos aparece el símbolo de disyunción. Mirad que si me pongo encima de este O me dice cómo se escribe. Se escribe con barra V o barra O. Es decir, que si ustedes escriben barra V y completan, pues ya tenemos el símbolo de disyunción. Y la forma de demostrarlo, como está, es con la regla de introducción por la izquierda. En fin, estamos introduciendo en la izquierda el O por la disyunción y ya está. Pero la cuestión, si observáis la línea 15, esta línea, la cuestión es por qué he puesto los argumentos Q y H. Eso depende de cómo esté representada la regla de introducción de la disyunción por la izquierda o primera de la regla. Bueno, si me pongo encima de la regla sale una caja en la que me describe la regla. Y mirad, la A está utilizando una A, que en nuestro caso es la P, que es cualquiera. Pero mirad que está entre llaves. ¿Eso qué significa? Que esa variable es implícita. Esa no se la tengo que decir. La P. La segunda, la B. La B, en nuestro caso, ¿quién es? La Q. Pero a diferencia de la A, la B está entre paréntesis. ¿Eso qué significa? Que esa es explícita. Esa se la tengo que decir. ¿Quién voy a usar en la derecha? Pues mirad que la B es lo que se va a usar en A o B. Es el término de la derecha. Y en nuestro ejemplo, ¿qué es lo que voy a poner en la derecha de la disyunción? Lo que voy a poner Q. Por eso, es por lo que está aquí el primer argumento, la Q. ¿Y el segundo argumento quién es? El segundo argumento es una demostración de A. ¿Y quién es una demostración? ¿Quién es A en nuestro caso? A en nuestro caso es P. ¿Y quién es una demostración de P? La demostración de P que tenemos es H. Por eso, se escribe la regla de introducción aplicada a Q y H. Otra pregunta que también nos puede venir. Es decir, bueno, ¿y cómo sé que ese es el nombre que se le han ocurrido darle a esta regla? Mirad, cuando yo estoy escribiendo, hombre, va a ser una regla por el OR, casi seguro. Pero, mirad que cuando escribo OR punto, me completa con muchas posibilidades. OR punto algo. Es como un patrón. Bueno, formas de completarlo. Y si vamos viendo, hombre, la asociativa no, por caso, el OR por caso tampoco es. En fin, me está demostrando reglas. Y cuando llego al OR intro, es decir, esa es la que quiero. Que a partir de A se tiene A o B. Mirad que ahora el A, que es una variable de la que dijimos antes implícita, está en esta anotación con interrogante. Por eso le tengo que decir, ¿quién es B? Q. ¿Quién es la demostración de A? H. Pero veis que, de esta forma, ya está. Es más, uno dice, bueno, vale. Pero, y si le digo que me... Digo, voy a dejar que el sistema me ayude más. Dice, vale, vale. Tengo el enunciado y le voy a decir que me sugiera la demostración. Bueno, entonces, cuando le digo que me dé sugerencia, mirad que la segunda que me ha dado es exactamente la que teníamos. Exactamente, o, bueno, le pulso en la segunda de la sugerencia y ya tenemos la demostración. Es decir, que el sistema nos ayuda. Pero es más, mirad que aquí le he pedido sugerencia. Pero, ¿y si lo que le pido es que lo busque en la librería? Bueno, ahora no me da tanta, me da una. Y además, la que me da, no es la que he escrito en la primera demostración, me da otra. Me dice, usa esta. Or, in, esto de aquí. Me dice, usar esta. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la regla que está en la línea 15? Or, intro, left. Y la que ahora he usado, que es or, de disyunción, in, de introducción, pero abreviado, y l, de izquierda en inglés, pero abreviado. Mirad, ¿se nota la diferencia? No. ¿Dónde está la diferencia? Veis que aquí, ¿quién es? Fijarse en la llave. ¿Qué variables son implícitas en la primera regla? La A. ¿Qué variables son implícitas en la segunda regla? La 2, la A y la B. Por tanto, como la B es una variable implícita, no se lo tengo que decir. Lo único que necesito es una demostración, el único argumento que necesito es una demostración de P. Y la demostración de P que tengo, que lo estoy poniendo, es H. ¿Veis la diferencia, no? Bueno, si, por seguir con esto, si le dais al botón de la derecha y decís, quiero ver cuál es la definición de esa regla. Vamos al fichero. Bueno, y aquí lo tenéis. Voy a ampliar. Aquí lo tenéis. ¿Y cuál era la demostración? Aquí tenéis la regla. OR, INTRO, LEF. Que es la que estamos diciendo. Pero, ¿cómo se demuestra? La demostración la tenéis, la 254. ¿Y qué? Usando el OR, INTRO, L, Aplicado a HA. Bueno, ya veis que se reduce la anterior. ¿Y cómo es? ¿Y qué es el INTRO? Pues es el constructor de disrupciones. Pero como esto es cuestión de tipos inductivos, como se define el OR como un tipo inductivo, bueno, olvidarse y de momento esto lo dejamos aparcado. Bien. Bueno, tenemos dos demostraciones. Una, con OR, INTRO, LEF. Que le tengo que decir la derecha y la demostración de la parte izquierda. Y el OR, IN, L, que es el que vamos a utilizar la mayoría de las veces. ¿Por qué? Hombre, porque es más cómodo. Me deja solo. Solo me pide un argumento. Pero también lo podríamos demostrar. Hombre, si somos muy flojos. Es decir, bueno, dame pista y déjame del reo. Y me lo demuestra de manera automática. Y me dice, bueno, pues lo puede intentar de manera automática. Voy a poner esto. Da igual. Dice, con el tanto y también con el finish. Bien. Pues ya sabemos. Así que ya en nuestra duda, lo que en la transparencia se escribe el símbolo de disyunción I1, pues lo vamos a escribir fundamentalmente como OR, IN, L. Y de la misma forma, siguiendo la misma, el disyunción I2, ¿cómo se va a escribir? OR, IN, L. Pero eso ya lo veremos en adelante. Y como un ejemplo tonto, un elemental de aplicación, vamos a demostrar que si se tiene P y Q, entonces se deduce P o R, sea quien sea R. ¿Cómo hacemos esta demostración? Bueno, primero, lo enunciamos, H1, P y Q y el objetivo es P o R. Vamos a hacer la demostración, primera demostración declarativa. Bien, como tengo una disyunción, el H1, puedo eliminar, puedo usar la regla de eliminación. Recordad que decía la regla de eliminación. Pues si tengo la conjunción de A y B, de ahí saco A. Bueno, y se lo tengo que aplicar a una demostración de la conjunción, que en nuestro caso es H1. ¿Y qué es lo que saco? Que es la parte izquierda, P. Y una vez que tengo P, aplicando la regla de introducción de la disyunción, ya tengo P o R. Como siempre, nuestra primera demostración, muy detallada, muy declarativa, muy para la lectura humana. Pero ahora vamos a empezar a simplificar para llegar a una funcional. En lugar de escribir tanto el AN, ELIN, H1, esto lo podemos simplificar. Recordad, cuando vimos la eliminación de la conjunción. Eso lo puedo escribir simplemente con H1.1, usando la anotación de los puntos. ¿Veis? En lugar de escribir tanto, bueno, pues esto es lo mismo, pero escribiendo menos. Pero ya que va a ser H1, el 2, esta coma y este from, también lo puedo simplificar. Y poner dos puntos igual para poner la demostración. ¿Veis? Eso es lo que he hecho. En lugar de la coma y el from, el dos puntos igual. Y ahora viene el siguiente paso. Si H2 en realidad es H1.1, ¿para qué lo voy a asignar? Y para, si solo lo voy a asignar una vez, lo que puedo hacer es ponerlo aquí, ponerlo en lugar del H2. Y entonces no hace falta dar el nombre H2. Quedaría de esta forma. ¿Veis? Ya he quitado el H2 y en lugar del H2 he puesto H1.1. Pero, seguimos simplificando. Todo esto era para el consumo humano. Pero ahora vamos a humanos inteligentes, que estén habituados a la programación funcional. Entonces, esto que era para el consumo humano, también lo puedo quitar. Luego, ¿qué es lo que me queda? Lo que me queda es el OR in L aplicado a H1.1. ¿Veis? Ya lo tenemos simplemente la demostración en un término. Es un término, es esta expresión aplicado a la demostración de P. ¿Y quién es la demostración de P? H1.1. La he tenido que sacar. Por supuesto, que también la podríamos hacer en automática. Y como siempre, se le puede preguntar con in y me dice, lo puede hacer automática, intentar. Automática de dos formas. Que diga que lo intente no significa que funcione. Pruebo la primera, funciona. Pruebo la segunda y también funciona. Y a continuación, el resto de la sesión es lo mismo que hemos hecho. La introducción por la izquierda se hace por la derecha. Mirad, ¿cuál es la diferencia? Pues que en lugar de decir izquierda, ahora tenemos derecha. En lugar de in L, ahora es in R. Las automáticas, igual. Y este ejemplo, lo mismo. Y la demostración, cuando llegamos a la simplificación. Bueno, lo vamos simplificando. Y cuando llegamos, ¿qué es lo único que he tenido que cambiar? Pues lo único que he tenido que cambiar es la L por, vamos, el in L por in R. Y en lugar de coger la primera componente del H1, coge la segunda. Y las automáticas, como eso no importa, pues las automáticas son las mismas. Bien, con eso terminamos la sesión. Y recordad que esto viene del curso de lógica. Tenéis ahí, como lo he mostrado antes, eso viene del curso de lógica. Y se encuentra todo en el repositorio de lógica con LEA que estamos construyendo poco a poco. En realidad, lo que hoy hemos visto son las reglas de introducción de la disyunción. Tenéis el código, tenéis un enlace a la sección en la web, que se puede ejecutar la sección directamente en el navegador. Y también vamos construyendo poco a poco el libro. Aquí está la versión de hoy del libro. Y el libro se va estructurando. Lo que hemos visto es la sección 241. Y a su vez en el libro, lo voy a poner más grande, pues también está el enlace al código, el enlace a la sección. Y cuando termine la grabación, añadiré también un enlace a este vídeo. Bueno, lo de la sección, como os decía, bueno, pues hay que esperar un poco. Ya el LEAN está activo, ya lo tenéis aquí. Bueno, y podéis navegar y veis que, bueno, pues aquí también os está saliendo. En lugar de ventanita, pues aquí el ORINTROLEF os está escribiendo y todavía se ve incluso hasta más claro. El A es una variable implícita, la B es una variable explícita. En fin, podéis reproducir la demostración. Bien, pues con esto termina la sesión y aquí tenéis el repositorio que continuaremos. En el próximo vídeo veremos las reglas de introducción de la disyunción y en el siguiente alguna aplicación un poco más interesante en la que intervengan tanto introducción de disyunción como eliminación de la disyunción. Pero eso es todo por ahora. Gracias.